Ya, listo. A ver, la clase tiene que ver con perímetros, áreas y plano cartesiano. Lo nuevo, ya ustedes saben que es perímetro y áreas, han dado su ejeca, la mayoría tiene AD, los felicito, ¿ya? Para lo que es plano cartesiano, vamos a dibujar dos rayitas, una así que esté, a ver, ¿cuántos cuadraditos? Uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y otro aquí que tenga diez cuadraditos. Bien, en el plano cartesiano, queridos niños, dime, hijito lindo. Ya, en el plano cartesiano, hijito lindo, se ponen valores, escúchame. Muy bien, preciosa. Aquí al centro cero. Aquí uno, ajá, aquí dos. Ya. A ver, hijitos lindos, vamos a poner los cuadraditos. Dos, hasta diez. Ocho, nueve, diez. Hasta diez. Aquí también para arriba. Uno, dos. Hasta siete, ya, hijitos lindos, ya. Ahora, escúchame. Lo que está aquí adentro, eso se llama plano cartesiano, lo que está aquí adentro. ¡Acha! Vamos a colocar un puntito, cuidado, cuidado, bota la pepa, hijito, bota la pepa. Ya, ya, mira, voy a colocar aquí un puntito, ahí. Ya, este puntito, muy bien tesorito, lo vamos a ubicar sus coordenadas. ¿Cómo? Bueno, si tú te das cuenta, está empezando en cinco y termina en cuatro. A ese puntito le voy a llamar el punto A, el punto A, ¿ok? Ya, el punto A, ¿ok? Ya, ahí nomás, hijita, no te lleves la mota. El punto A, que tiene las coordenadas cuatro coma, ah, no, perdón, cinco, cinco coma cuatro. Ahí está. Ese es el plano cartesiano y ese es el punto. Hasta ahí, ¿alguna preguntita? Bien, mira, aquí está pidiendo hallar el perímetro, ¿ok? Escuchen, es súper mega archifácil, miren. Mira, lo único que hacemos, hijito, es contar nomás, contar sus lados. Ya, a ver, un ratito, atiendan. Otro con cinco. Lo voy a hacer más grande. Hijitos, no griten, no griten, está malita su compañera, ya les he esticado. No griten, no griten. Ya, tesorito. A ver, a ver, a ver. Voy a, este, explicarles, ya. Atento, por favor, atento, atento, hijito. Mira, vamos a contar aquí. ¿Cuántos cuadrados hay en este lado? Dos, tres. Tres. Voy a contar aquí, hijito, atiende, Matito. Aquí. ¿Cuántos hay? Cuatro. Aquí. Tres. Cuatro. Entonces, escúchame. No está, ya, 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 entonces yo lo voy a atender. Ya. Entonces, escúchame. El perímetro, acá, ustedes saben lo bajito donde se soluciona, ya. El perímetro será la suma de... Tres, más tres, más cuatro, más cuatro. ¿Cuánto es eso? Catorce. Esa es la respuesta. Así se resuelve. Ya, cópialo, cópialo, por favor. Voy a seguir haciendo los demás. ¿Cómo, cómo? ¿Por qué tres? A ver, a ver. Otra vez, vamos a explicar, ya. Ahora. Claro. A ver, a ver. Claro. Ya, a ver, voy a volver a explicar. Ahí nomás, ahí nomás. Sus lados de atrás. Sí, princesita. Muy bien, tesorito. Ya, está excelente. Ya. A ver, voy a hacer con otro colorcito. Mira. Lo que estoy pintando aquí, ¿cuánto tiene? ¿Cuántos cuadrados, Renatita? Tres. Voy a pintar aquí, ¿cuántos cuadrados? Cuenta. Tres, ¿cómo? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, ¿eh? Voy a pintar aquí, ¿cuánto hay? Tres. Voy a pintar aquí, ¿cuánto hay? Cuatro. Cuatro. Entonces, el perímetro es la suma de todo. O sea, este tres, más este cuatro, más este tres, y ahí, hijita. Más, anda nomás, hijito, voy a ir rápido. Cuatro. Y ahí, hijito. ¿Cuánto es la suma de todo? Catorce. Por eso, la respuesta es catorce. Sí, hijito. Ajá. Ahí te lo vamos a hacer, hijita. Vamos a hacer todo. Copia nomás. Ya, copien. Abajito tienen espacio, ¿no? Abajo tienen espacio para copiar su resolución. Y ya lo copiaron. Abajito hay espacio. Y me estamos partando, hijita. Muy bien, tesorito. Ya. Listo. Sí, sí, voy a avanzar. Ya no me hagan demorar. Claro. Ahora vamos al perímetro de la otra figura. Voy a borrar, ¿ah? Ya. Por eso, no demoren en copiar. De cada uno suelo hacer su perímetro. Ya. Ahí nomás, hijito, lindo, la broma. Listo. Escuchen, por favor. Escúchame, Renatita. Escúchame, hijita linda. Voy a pintar, princesa. Mira, ve, estoy pintando. En este lado, ¿cuántos hay? ¿Cuántos cuadrados? Tres. Siete. Aquí hay siete, ¿no? Tres, cuatro, cinco, seis, siete. Muy bien. Aquí también hay tres, profesor. Muy bien. Siete también, profesor. Muy bien. Ya. Entonces, el perímetro de esa figura será tres más siete. Tres más siete. La respuesta es veinte. Escríbelo, papito. Escríbelo, escríbelo. Ya. A ver. Aprovechando, hijito, para no demorar. Aquí hay un cuadradito, ¿está bien? Uno. Aquí. Tres. Aquí. Uno. No es dos. Aquí sí dos. Aquí. Uno. Uno. Dos. Más. Tres. No sea chistoso. Tres. No más veo. Cinco. Uno. Tres. Ya. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Es sumar. Sumar. Mira, ¿cuántos números tres hay? Cuatro, tres para sumar. Dime, dime. Te escucho. Nada. Tú flotas, tú flotas. Si yo nado, tú flotas. Flotas. Ya. Más. Cuatro, unos. Muy bien, tesorito. Dos, tres, cuatro, unos. Más. De dos, hay un dos y otro dos. Si yo sumo eso, sería cuatro. ¿Cuatro? Ya. A ver, todo. Acá lo puedo multiplicar tres por cuatro. Doce. Trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, nueve, veinte. Aquí también la respuesta es veinte. A ver al cine. A ver al cine. Anda nomás, vuelve rápido. Tres, tres, cuatro, seis, 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 seis. Ah, ya. Muy bien, papito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. aclarando aquí mi amigo, excelente hijito solo hay tres tres, el otro pertenece a la otra figura muy bien hijito, tú sí sabes entonces un solo tres entonces la respuesta sería diecisiete no estoy llorando no estoy llorando no estoy llorando verdad, verdad, no estoy llorando ya, ya, ahí no más la broma ahí no más la broma con permiso mi amigo está vendiendo ahora papaya ya no vende cacahuates, ahora vende papayas ya se me ha equivocado con este tres hijitos, uno nomás es ya ahí nomás amiguitos ya no tiene borrador, ya, ya, después juegas hijito, después juegas ¿por qué? ¿verdad? no, sí, ¿cómo le va a dar pereza para eso? ahora ah, gracias ya, ahora vamos a hacer el de color verde ya la figura de color verde atienda atienda atienda, atienda hijito a ver vamos a contar aquí ¿cuántos hay aquí? cuatro dos uno cuatro dos cuatro uno dos dos el perímetro el perímetro va a ser tres números cuatro tres números dos la amiga se burla uno más uno dos ya dime, dime te escucho siéntate fábrica montes montes cuidado hijito ya, ya te perdonaba porque te estabas pidiendo perdón la siguiente te anotamos veinte sumando todo sale veinte ya también gracias a los uno le sumó hijito por eso le echo un número dos más ah ah ahora seis dos cinco cuatro cinco cuatro 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 tres cuatro tres y también se cuenta miren sí seis dos tres uno tres dos tres cuatro tres cuatro ¿no? no pero no ocupando son un dos tres ocho ahorita va a contar a� a esto es como se hace Gracias. Gracias. Área, nos pide área. Ahora, ¿cómo es el área, profesor? Recuérdate que área es la multiplicación de dos lados. ¿Cuáles? Por ejemplo, en el cuadrado, ¿este cuánto vale? Tres. ¿Esto cuánto vale? Tres. Entonces, en este caso, el área es tres por tres es igual a nueve. Ya, así se hace. Ese es el área. Ese es el área, hijitos. Vamos a hacer lo demás, ya. Es muy diferente, área, que perímetro. Sí, ahorita lo vas a hacer. Eso no se necesita, mi venido. Claro, ya. A ver, un ratito, papito. Un ratito. Perfecto, ya. A ver, hijitos lindos, preciosos. Renatita me hace una pregunta interesante. Profesor, ¿y estos? Eso no se necesita. ¿Por qué? Porque para hallar el área, simplemente se multiplican estos dos. Nada más. Ya. Ya. Ya, anda nomás, vale rápido. A ver, hijita. Para hallar el área de un círculo, esa es una fórmula. Mira, 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 mira. La fórmula es así, atiendan. El área es el radio al cuadrado multiplicado por el valor de pi. Ahora, escúchame, ¿qué es el radio? El radio es la distancia del centro hacia afuera. Esta distancia es el radio. ¿Cuántos cuadraditos? Ya. Ahora, como dice el cuadrado, esto se multiplica. Tres por tres. Nueve. Ese valor lo reemplazo aquí y ya hay la respuesta. La respuesta es nueve pi. Esa es la respuesta. Así de fácil. Esa es la respuesta. Así de fácil. Así de facilito. Ya, anda nomás, vale rápido. Ya. Copie. A ver, ahora, vamos a hallar el área del triángulo. Atento, por favor, hijitos. Miren, ahí tenemos el triángulo, ¿está bien? Aquí también hay una fórmula, hijitos lindos. Observen, observen. Ajá, no, 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 no es igual, hijitos lindos. Mira, mira. La fórmula es así. El área es igual a la multiplicación de la base por la altura sobre dos. Ya, profesor, ya me mareaste. La base, hijitos lindos, es este lado de acá. Como que estuviera parado en el piso. ¿Cuánto vale? ¿Cuántos cuadrados? Seis. Ya. La altura, Renatita, atiéndeme tesorito. La altura es aquí hasta arriba. Tres. Entonces, lo que vamos a hacer en la fórmula se reemplaza. Mira, escúchame. Área, claro. Base, reemplazo seis. Seis por tres sobre dos. Lo que están diciendo. Dieciocho entre dos. El área es nueve. Esa es la respuesta. Esa es una fórmula del triángulo. Anda nomás, vuelve rápido. Anda nomás. Estaba ya está vendiendo, papá, y ahora ha cambiado de negocio. Aquí nos pide dos cosas diferentes. Primero nos pide ya el pedímetro. Pedímetro, Renatita, si tú te recuerdas, princesa, es la suma de todos sus lados. Acá hay dos. 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 Tres. Dos. Dos. Uno. Uno. Anda, voy a ver. Dos. Tres. Cuatro. Anda nomás. Venir a pie. Uno. Dos. Uno. Dos. Dos. Ahí está. Y ahora escuchen. Vamos a usar una estrategia. Vamos a contar cuántos números dos hay y lo multiplicamos. A ver, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dos por diez, veinte. Ya está. Más. Ahora contamos los unos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Allá. Ahora contamos los seis. Un solo seis. Me falta cuatro. Me falta un tres, un tres. Treinta y ocho. Dime, dime, ¿te escuchó? Ese es el perímetro. Tu flota, tu flota. Y ya, ahí sí, cómo no. Ya, ahora escuchen, hijitos. También me pide ahí ahora el área. El área es contar los cuadraditos que están dentro de la figura. Mira, 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 mira. Vamos a contar. Escúchame. Aquí hay uno, mira. Dos. Dos, así se cuenta. Tres. Cuatro. Aquí, a ver, ¿cuántos hay? Dos, cinco, seis. ¿Se cuenta todo? Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, veinticuatro, veinticuatro. Se, veinticuatro, veinticuatro. Veinticuatro, 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 veinticuatro. Cuarenta. ¿Vadole? Vado y matsis, cosa? Cuarenta. Cuarenta. El doce salario. miren hijitos lindos para no demorar como hace un ratito hemos contado de uno en uno, hay una estrategia muy bonita ¿cuál es profesor? por ejemplo, si yo quiero contar la cantidad de cuadrados que hay aquí en lo que estoy pintando de rojo no, no, escúchame nomás papito escúchame nomás si quiero contar la cantidad de cuadrados hago lo siguiente cuento por este lado, ¿cuánto hay? cuatro cuento por este lado, ¿cuánto hay? cuatro estos dos multiplico entonces aquí hay veinte cuadrados ¿ve? ahí hay veinte cuadrados ya después tú te diviertes contando ahora escúchame puedo llevar también aquí mira, mira lo que estoy pintando de azul la cantidad de cuadrados lo que pinto de azul azul blue azul blue mira, ¿cuántos hay acá? tres ¿cuántos hay acá? uno por eso papito aquí se multiplica aquí treinta y tres ¿ve? y ya está ahora escúchame en lo que es del triángulo aquí sí, por favor escuche mire, 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 mire este triangulito que estoy pintando de azul lo voy a lo voy a transportar lo voy a traer aquí repito ese triangulito que estoy pintando de azul lo voy a así imaginariamente mover ahí o sea que ¿qué significa? si yo lo llevo ahí hijito lindo precioso significa que aquí ya no hay pero voy a pintarlo de otro color a ver, a ver blanco blue blanco blue ay, ay ya, ahí o sea que ese ese triangulito ya no hay lo he pasado al otro lado ¿estamos bien? sí aquí también hay otro triángulo escuchen por favor miren, miren atentos ya entendió mi amigo eso me gusta mira claro solo quedan cuadrados mira aquí este triangulitos ya, ya ya, ya muy bien tesorito ya a ver aquí ay acá hay otro triángulo lo voy a pasar aquí ay a ver hijita deja de jugar lo voy a pasar aquí aquí y ya ese triángulo lo tapo porque ya no existe ya no existe ya atento por favor hijitos ya no existe ahora sí se ha quedado puro cuadrado cuatro cuadrados ¿cuántos cuadrados está quedando? cuenta bien son cuatro nada de tres cuatro hijo cuenta bien mira ¿cuántos cuadrados ha quedado? cuatro cuatro porque esto ya esto ya forma un cuadrado completo mira ve porque hemos movido los triángulos ahí está no está jugando por favor ya ahí está ¿cuántos cuadrados hay? cuatro ya muy bien ahora entonces el área va a ser la suma de este veinte que hemos encontrado más treinta y tres que hemos encontrado más cuatro ya ¿cuántos saldrían el área? cincuenta y siete esa es la respuesta copién no me hagan problemas ya miren el vídeo claro lógico si se demoran todo el día en copiar ya mirarán el vídeo ya ya a ver al cine dice la ya ya rápido miren lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ubicar este punto tres ocho mira de tres va caminando hasta ocho ya encontré ese punto ¿ve? ese es el punto tres ocho ahora voy a buscar el punto catorce ocho empiezo en catorce y voy avanzando hasta ocho ahí está el otro punto catorce ocho ya ahora voy a hacer catorce cuatro de catorce empiezo y llego a cuatro allá profesor muy bien papito ahora vamos de diez a cuatro ahí está papito lindo de diez a cuatro ahí está allá profesor de diez a dos Mayumi digo Mayu ya allá va a venir tu mamá hijito un escándalo de tres a dos listo ahora hijito lo que se hace Samuel deja de jugar hijito lindo unir los puntitos mira mira ahí lo unimos ahí lo unimos ahí lo unimos un queso ahí lo unimos anda nomás Samuel vuelve rápido anda nomás ahí lo unimos ahí lo unimos es un queso esa es la figura que nos debería salir determina el área el área es contar todos los cuadraditos anda nomás vuelve rápido ya anda nomás a ver a ver hey aquí para poder contar camioneta camioneta para poder contar más fácil mira voy a hacer lo siguiente voy a voy a hacer un un cuadrilátero aquí ya cómo se encuentra la cantidad de cuadraditos multiplicando cuántos hay por aquí genio cómo que genio genio seis cuánto hay por aquí siete estos dos multiplico cuatro aquí hay cuarenta y dos ya el otro también aquí cuántos hay cuatro aquí cuatro cuatro dieciséis el área va a ser la suma de cuarenta y dos más dieciséis cincuenta y ocho esa es la respuesta así de súper mega archifácil papayuca ya 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 copia ya copia papito copia copia cuidado bota la pespa ya a ver vamos a descubrir qué figura nos sale atención 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 vamos aquí vamos aquí mira dos con tres empiezo en dos llego a tres ahí está dos con ocho empiezo en dos llego hasta ocho ahí está hacha catorce ocho empiezo catorce subo hasta ocho hacha catorce seis empiezo en catorce llego hasta seis hacha trece seis trece hasta seis hacha trece uno hacha ahorita papá esperate ocho uno ocho uno hacha ocho tres hacha ya aprendiste ahora lo juntamos lo unimos los puntitos no me remete que me vas a hacer llorar a ver lo juntamos los puntitos qué ha pasado yo puedo yo puedo ya ahí está lo juntamos mi malo como mi malo manco ahí está ahí está manco si era manco era manco ya a ver amiguito eh 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 ya 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 me pide hallar el perímetro y el área para el perímetro sumamos sus lados cuánto de acá cinco cuánto de acá a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez doce aquí dos uno uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cinco dos uno dos tres cuatro cinco seis ya entonces el área es la suma a ver doce cinco más cinco diez veintidós veintidós treinta treinta y seis tres le suma todos los lados es eh perdón perdón perímetro no es la es la la pere perímetro ahí está la pere perímetro que a ver me he olvidado cuánto acá diez veintidós si te viene veintidós treinta y dos treinta y seis ya ahora eso estoy haciendo papá ahora el área es contar todos los cuadraditos ya no no estoy Juan no estoy Juan hijita aquí multiplico cinco por seis aquí hay treinta aquí multiplico cinco por ocho cuarenta y aquí hay dos dos cuadraditos sale setenta y dos ese es el área setenta y dos ya copiación ya avaí ya anda nomás vuelve rápido ya anda vuelve rápido a ver un favor hey aquí mi amiga me ha corregido shh ahí es siete no es este ocho tranquila amiguita tranquila ya a ver vamos a contar ya a ver a ver para salir de dudas a ver si amigo ya mira voy a contar mira 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 un favorcito un favor un favorita linda mira uno dos tres cuatro cinco seis siete ve ahí hay siete y aquí hay uno dos tres cuatro cinco entonces aquí yo debería multiplicar cinco por siete treinta y cinco entonces sumas treinta y cinco más treinta ¿cuánto es treinta y cinco? sesenta y siete la respuesta es sesenta y siete habías hecho bien papito disculpa 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 mi hijito ya te juerlicito ya el otro habías hecho bien ¿no? si ahí te vas a corregir vea continuamos ya a ver hijitos acá me está pidiendo el perímetro y el área a ver atienda por favor a ver a ver a ver a ver perímetro y la suma de su lado mira cuántos hay acá tres ¿cuántos hay acá? dos aquí uno ahí está loco oye cinco yo cuento cinco acá cuatro cinco aquí también cinco tres cuenta bien amigo cinco cuatro cinco Samuel deja de jugar dos tres aquí aquí quince me dice ya dime ya a ver hijitos el perímetro es la suma de todo voy a contar cuántos cinco hay uno dos tres cuatro cinco sería veinte más quince treinta y cinco cuarenta cincuenta cincuenta y ocho sesenta y uno yo cuento sesenta y uno todos sus lados ya ahora ahora es la cantidad de cuadraditos ¿cuántos cuadraditos habrá? cero la misma a ver a ver aquí hay seis deja de jugar hijita tres por quince acá hay cuarenta y cinco a ver vamos a hacerlo ya atención atención tres por quince aquí hay cuarenta y cinco cuatro por cinco aquí hay veinte veinte cuatro por cinco veinte el área entonces es ochenta y cinco el área es ochenta y cinco y el último ya no tiene tarea y cicatriz ya papá ya 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 no voy a ya copia mire mire ya mire 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 aquí dos con tres dos con tres está este puntito hacha profesor ahora dos con nueve dos sube hasta nueve hacha profesor cuatro con nueve de cuatro sube hasta nueve hacha profesor de cuatro siete cuatro sube hasta siete hacha profesor nueve sube hasta siete guillermo deja de jugar hijito nueve sube hasta siete te dijo hijito estás jugando ya nueve hasta ocho deja de bailar deja de bailar trece hasta ocho trece deja bota la pepa trece hasta ocho trece hasta cuatro hacha profesor muy bien nueve a cuatro nueve a cuatro hacha profesor acá hay bastante puntos vamos a nueve a cinco casi me sale la pepa listo cuatro a cinco ahí está salió salió cuatro a tres ahí está guala cómo ha salido ahora lo que vamos a hacer es unir los puntos te escucho hijito adelante que saldrá a ver qué figura sale un carro dinosaurio parece que sí un ratón en forma de nave espacial anda parece un hueso b hueso del tiche o no sé de caracho o no se han listo esa ay 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 ya a ver hijito lindo el perímetro es la suma de sus lados a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho nueve veinte veintiuno veintidós veinticuatro veinticinco veintisiete veintiocho veintinueve treinta treinta y uno treinta y dos treinta y cuatro treinta y cinco treinta y seis treinta y ocho ya el perímetro tiene treinta y ocho cuadraditos rodeando rodeando la figura ya ahora el área hijito lindos es cuántos cuadraditos hay vamos a contar a ver uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis siete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veinticuatro veinticinco veintiséis siete veintiocho veintinueve treinta 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 ocho ese es el área acá mira igualito el área igualito el perímetro qué coincidencia qué coincidencia parece de navidad allá allá no me voy a quedar a vivir acá aquí todo el amigo ya 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 ahí no más la broma ahí no más ahí no 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 tengo clase en otro salón no 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 siente mira vamos a anotar valentín tengo que ir a otro salón ya no voy a jugar terminaron amigo my crafts no no me voy a quedar a vivir acá no voy a quedar a vivir acá verdad